Hola amores, bienvenidos un domingo más a este canal. ¿Qué tal estáis? Esperamos que estéis súper bien. A diferencia de mí, que mirad la cara que tengo, mirad. Esta señal es roja. Y no es que no haya dormido, he dormido pero no descanso bien. Es que llevo tres días... Madre mía, qué cara. Llevo tres días pachuchilla, llevo tres días con una cosa en la garganta rara. Bueno, rara. Rara me refiero porque no se está curando como a lo que estoy acostumbrada. Llevo tres días con escozor de garganta, con molestia a la hora de tragar. Y me tomo mis cositas, que me quedaba algo de cuando la última vez, porque esto es cotidiano en mí. Sobre todo después del momento que todo el planeta vivió tan malo, cuando estuvimos que estar encerrados. Pues desde ese momento, cada vez más. Antes es verdad que me pasaba con... Yo lo asocio. ¿Qué queréis que os diga? Y es verdad que antes, pues, te refría. Pues como todo el mundo se refría, pero yo no era tan propensa como ahora. Ya os digo, llevo desde que pasó lo que pasó. Que si no me refiero diez veces al año, es exagerado. El problema es que se me agarra a la garganta y se me pone un embotamiento en la cabeza, se me tapona el oído. Luego no expulso los mocos como debería, paso muchas semanas congestionadas. De hecho, llevo ya casi un mes que empecé congestionada, todos los días congestionada, todos los días congestionada, tomándome lo que me tengo que tomar. Pero por lo visto no es suficiente. ¿Qué pasa? Pues que intento pedir cita a mi médico y no hay cita hasta dentro de dos semanas ni telefónica ni presencial. Luego dicen que no colapsemos la urgencia para tonterías. Pero claro, si yo necesito que me receten algo y no hay cita hasta dentro de dos semanas, a lo mejor yo dentro de dos semanas ya no estoy. O sí, pero estoy peor, o estoy mejor, o se me ha quitado. Entonces, si yo ahora pido una cita para dentro de dos semanas, ¿de qué me sirve? Yo necesito pues como mucho dos días, tres días, pero esto ya es insostenible. Entonces, si yo necesito que me manden algo y voy a urgencia, la chica que está en recepción o el chico, cuando me pregunten ¿qué le pasa? Pues nada, que estoy resfriada. Y me mirará así por encima de las gafas y me dirá, ¿no tiene usted otra cosa que hacer? Y lo entiendo, pero es que si la cosa no se hace bien, ¿qué hacemos las personas normales? En fin. El sábado, chicos, no trabajo, me toca librar hoy. Estoy aquí arriba en la habitación, que tengo que hacer la cama. Me he levantado regular, como digo, he dormido bien, pero a las seis o así ya he empezado a dar vueltas en la cama, sentía molestia en la garganta, me dolía todo el cuerpo. No sé si me habrá dado algo de fiebre, así que me bajé abajo. Me quedé en el sofá y estuve un rato viendo la tele, hasta que ya el peque se despertó, fuimos a sacar los perretes, hemos desayunado. Y yo tengo que hacer un par de cositas, tengo que ir a por pienso de Ronete, porque su pienso pone que es de dos a diez meses. Y él cumple diez meses el nueve de este mes, o sea la semana que viene. Entonces, perdona, entonces voy a ir al veterinario y le voy a preguntar si es bien que le compre ya el pienso nuevo o que aguante un poquito más con el que tiene. Tengo que ir también a comprar pan y a ver si hay una cosita que necesito para el tema de la agenda. No sé realmente qué voy a grabar este fin de semana, según me encuentre, porque yo pensaba levantarme temprano. Como el peque esta tarde se va a trabajar, pensaba grabar una rutina de limpieza en la casa, pero la verdad es que no me encuentro con mucha fuerza. Si me mejoro durante el día o durante la tarde o mañana por la mañana, os lo grabaré. También es verdad que hace un día de perro y ponerme a limpiar y a fregar para no secarse con los perretes saliendo a la lluvia, entrando llenos de barro y todo, es tontería. Pero bueno, por lo menos por tener contenido y contaros un poco cómo lo hago yo. Así que bueno, os iré enseñando lo que me vaya surgiendo y ya mismo nos vemos. Pues ya he terminado y tardamos más o menos una horita en hacerlo todo. Ahora os enseño en casa qué he comprado y he pasado ya también por el veterinario. Me ha dicho que mejor esperemos un mesecillo más o así y ya le cambiamos el pienso. Así que en vez de comprar el saco grande, he comprado el saco pequeño porque romba por temporada. O come mucho o no come casi nada. Ahora está a tragón, pero a lo mejor llega dentro de dos semanas o la semana que viene y ya come muy poquito. Es según le da. Así que también le he comprado chuches. Mira, estas son las que, si las puedo coger, cuando venimos al veterinario le da de estas. Así que yo siempre le cojo y he cogido para los dos, para ron, para kion y también estas que me ha dicho ¿Quieres probar estas? Que son como unas salchichas, unas barritas tipo salchicha. Así que se las he cogido también. Si a estos les gusta, a todo lo que les den les gusta. Así que, perdón, que me estoy comiendo un caramelito para la garganta que me han dado las farmacias. Porque he ido y les he dicho, acaba de salir el sol y me habéis cortado. He ido y les he pedido unos caramelitos que compré el año pasado, que me vinieron muy bien, con propóleo, con miel y con un montón de cosas. Para que, para que me suavice por lo menos el escozorcillo este, el picocillo de garganta. Me ha dicho las muchachas que son muy buenos. Yo ya os digo que los probé el año pasado y me fueron muy bien. Así que nada, voy para casa. Y ahora os cuento un poco. He comprado cuatro tonterías que necesitaba y ya aprovechando que he ido, pues os cuento un poco. Ya estoy aquí en casita, os voy a poner más restos porque parece que ahí no me veis. Pues eso que ya he llegado a casita. Tengo todo esto por recoger y voy a aprovechar ahora porque si no luego por la tarde me voy a dar bajón. Y me parece a mí que no lo voy a hacer. Tenemos a Kigón y a Ron. ¿Qué hacéis? Ahí hay una chaqueta del Peque secándose que llovió esta mañana. Y el Peque está ahí en el salón con los acuarios. Que no os lo puedo enseñar porque está en paños menores. Así que cuando esté visible os lo enseñaré. Pues nada, os enseño que he comprado un saquito pequeño del pienso de Ronete. Porque le he comentado al veterinario que como ya cumplía los 10 meses, no sabía si cambiárselo o no. Y me ha dicho que siguiera un poquito más con el suyo de ahora. Pensaba que tenía ahí una mancha aquí. Y ya la siguiente, cuando ya se vele a cabeza el saquito, pues cambiamos al pienso de mayores. Luego también, ya os digo que lo que he comprado son tonterías que necesitaba esperar. Que es que ya la había echado a lavar. Se nos rompió la lengua el otro día. Así que, ¿qué tengo aquí? Madre mía, qué cala. He comprado una lengüita. He comprado una alfombrita básica en gris y negro. Para cuando lleguemos de la calle y esté lloviendo, secarnos los piecetillos. Aunque nosotros la verdad que no solemos cambiar en cuanto entramos. Nos quitamos los zapatos y nos ponemos la zapatilla. Cosa que no acabo de hacer. Pero lo hacemos, ¿eh? Lo solemos hacer. Me dicen por el pinganillo que el peque ya está decente. Así que antes de seguir contando lo que he comprado, vamos a verlo. El peque esta tarde se va a trabajar. Mirad cómo lo tiene todo, Ronit. O sea, yo podré poner la manta en su cama 20 veces al día. Pues 20 veces que Ron saca la manta y se pone a jugar y la rebuce con todos los pelos del suelo. Como te decía el peque, esta tarde se va a trabajar, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Qué haces? Hola. Estás descentando un poco el acuario, ¿verdad? No. ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres jugar? Dile, pues claro, llevo toda la mañana durmiendo. ¿Qué esperáis que haga? Cuéntanos dónde te vas esta tarde. Yo no sé. ¿No lo sabes? El vídeo mató a un bebé, pero no sé dónde es. Va con un amigo que tiene una... ¿Nos deja hablar? Un amigo que tiene una empresa de decoración, ¿no? De evento. De evento. Y... No nos deja hablar. Y entre tantas cosas tiene un 360, que es la típica plataforma que ahora está muy de moda, que te sube y una cámara va girando alrededor, ¿no? Y te hace vídeo. Y pone... ¿Qué quiere? ¡Uy! ¿Por qué le haga caso? ¿Quiere jugar? A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, ya viene Kion para jugar contigo. ¡Uy, uy, uy! Y tiene un montón de atrezo para que te puedas disfrazar y todas esas cosillas mientras te hacen el vídeo. Y el pegue de vez en cuando le echo una mano, ¿a que sí? Hoy le ha tocado. Hoy le ha tocado. Os saluda el limpiafondos o limpiagritales más conocido como leco. Ahí. Y ahí tenéis a los escalares, que el pegue dice que no se da cuenta, pero este cada vez... Mirad, se pone frente. Cada vez está más grande. Sobre todo la aleta de arriba. Ya, ya están a las peleillas. Sí, sí. Es que esa, esa es la cama de Kion. Y Kion, hay veces que cuando viene aquí, está ocupado, y se tumba, se hace un rosco ahí. ¡Uy, uy, uy! Está ahí empanzurrado. Mira, mira, le está haciendo una limpieza. El masaje de la cabeza. Vale. Despacito. Y bueno, este está un poquito... Sí, tengo que limpiarlo. Sucio. Por ahí se ven un poco los pececillos. ¡Pesecillos! Mira, mira, Nemo. ¿Le gusta salir? ¿Dónde está la Dori? Dori. ¿No? Y por último, he comprado... ¡Rom! ¡Rom! He comprado dos Micron. Uno del 0,05. ¿Se enfoca? Ahí. Y otro del 0,1. Porque se me ve angastado, y es que yo a esto lo utilizo. Es que tienen lámina súper, súper finita. Y para el tema que os comenté del planner, de la agenda que me hago yo a mí misma. Pues, me viene muy bien. Y ya el más finito que me quedaba era el 0,3. Pero para algunas cosas se me hacía demasiado gordo. Y lo necesitaba. Y ya que este fin de semana puedo aprovechar en hacerla, seguir haciéndola, pues me lo he comprado. Y poco más. Chicos, ya os decía que he ido por cosas súper, súper necesarias. Tampoco de demasiada importancia. Me voy a poner con todo esto, porque tengo telita. Y como sabéis, los sábados vamos a casa de mis suegros. Pero como estoy ahí, refriadilla. Me da cosita por los babies. Así que, está muy bonito y muy precioso. No vayamos a contagiarle el resfriado y la liemos. Porque una vez lo cujan, ya en todo invierno lo sueltan. Así que no quiero ser yo la causante de que se refrie. Así que hemos decidido quedarnos aquí. Como el pe que se va después de comer, pues ya igualmente me vendría muy temprano. Así que, nos quedamos aquí a comer. ¿Qué le pregunté? Le pregunté que quería comer. Y dice que ha pedido a domicilio. Porque nos va a traer su mami. O iremos nosotros a recogerlo. La comidita que luego os la enseñaré. Voy a recoger un poco que estoy procrastinando. Y al final, no hago nada. 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 ¡Gracias! Pues como veis No sé si la medicación o qué Pero me han bajado muchísimo Los mocos Ya no me molesta tanto la garganta Es verdad que ahora estoy expulsando todos los mocos Yo no sé si es de la medicación Pero tengo muchísimo calor Y estoy como si me hubiese tomado Un café triple Por eso me veis que estoy Aquí dándole un repaso al salud Creo que voy a dejar la parte de arriba Para mañana Y como el peque Ya se ha ido y mañana por la mañana Tampoco está Pues voy a dejar la parte de arriba para mañana Voy a limpiar un poco Por aquí ¿Qué pasa Ronete? Ronete que le da soto el aspirador Pero quiere jugar Con él Y yo creo también que va siendo hora De limpiar el ventilador Y ya guardarlo Así que no sé si lo haré todo tarde O ya lo dejaré para mañana por la mañana , ¡Viva! ¡Viva! ¡Adiós! ¡Viva! 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 y va a darle también al al pas me ahogo al pasillo y a la escalera pero es que me da lástima mirad se ha despertado pero estaba durmiendo tan plácidamente que me da lástima de que empiece yo ahí con la aspiradora y se quiera ir vente aquí gordito con la manta en tu cama mira ya viene el pegatina a molestarlo es un dramático ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué? ¿qué? ¿qué te pasa? míralo ya se ha dormido otra vez si se va de ahí a lo largo de la tarde pasaré el fregón si me apetece porque me está empezando a dar el bajón y si no pues ya mañana como voy a hacer la parte de arriba también pues ya de paso hago el pasillo y si tengo que repasar por aquí pues repaso un poquito así que con vuestro premiso me voy a sentar en el sofá a Uchito tranquilita mirad que cara tengo y me voy a poner embrujadas en HBO la nueva serie que me gusta mucho es una copia de embrujadas de siempre pero me gusta mucho es como más actual así que nada me voy a poner embrujadas y lo que vaya surgiendo no creo que haga mucho más no sé si me pondré con la agenda o qué y si hay algo interesante que vaya a hacer os lo contaré hola pequeñitos y pequeñitas sigo estando aquí en el sofá pero mi cara va en decadencia y mirad como tengo ya de sonarme en la nariz actualización son las 7 y 20 de la tarde he estado haciendo cositas en la agenda pero muy muy slow o sea voy poco a poco he ido a sacar a los perretes ya y es muy pronto pero he visto que estaba empezando como a chispear bueno tampoco es chispear es la nieblecilla esta que es como bruma que moja y he mirado el tiempo y he visto que más tarde sí que llovía bastante no sé si será verdad o si será mentira pero digo mejor sacarlo ahora porque como los tengo que sacar yo sola lloviendo diluviando con el paraguas cada uno en una mano el paraguas lo llevaré con la boca porque porque si no entonces aunque es realidad que ellos se portan súper bien y puedo ir perfectamente con los dos en una misma mano pero no es cómodo porque si se cruzan o cualquier cosa no es cómodo y si se cruzan con algún vecino algún vecino perrete puede ser que se quieran ir a jugar y tenga que salir corriendo detrás de ellos así que digo mira me he puesto el chaquetón chubasquero del peque se los robo todos todos los chaquetones se los robo me apropio de ellos y uy que me pica un montón este ojo y nada me he puesto el chubasquero ahí cual pescador en alta mar y le he dado una vuelta grande por aquí por el terreno así que he aprovechado que no llovía tanto para eso y luego ya cuando venga el peque que por lo que veo por lo que me va diciendo va a ser tarde pues aprovecharé para sacarlo después me he acordado espero no tener ningún moco por ahí un momento que Ronete requiere de mi atención Ronete tienes todos los juguetes porque siempre esconden la pelota ya estoy aquí que me he acordado que esta mañana se me ha olvidado contaros que casi me atropella o sea lo que no me pasa a mí entre el episodio del otro día que por cierto doy las gracias por el apoyo entre instagram y y tiktok que también subí el vídeo por ahí os hablo de mi cuenta personal de instagram por facebook también lo subí porque no quería subir ese contenido a a esta cuenta somos dos peques porque no esas energías no no pegan por aquí pero sí que quería hacerlo ver o sea que sí que quería darle visión a lo que pasó y os quería dar las gracias por todo el apoyo los comentarios que recibí y si no sabéis de lo que hablo pues en mi cuenta personal maria de gonze podéis verlo o en tiktok que soy marialions pues ahí lo podéis ver creo que sigo siendo marialions os lo cambié somos dos peques en realidad es que en tiktok no subo contenido de nuestro sí aquí sigo siendo maria con dos is lions maria lions y bueno lo que os decía esta mañana casi me atropellan es una locura o sea yo entiendo que que hace mal tiempo que todo el mundo que normalmente va andando pues aprovecha para coger el coche porque hace mal tiempo perdón porque lo que os decía que esta mañana casi me atropellan no voy a poder hablar entre ron y los estornudos no esta tarde no hablo que esta mañana casi me atropellan yo entiendo que nada podré alguna vez podré en algún momento podré contaros la historia de porque casi me atropellan resulta que yo he ido a un bazar esta mañana cuando me habéis visto que he salido a hacer los mandados y cuando salía voy a poner un contador de cuantas veces puedo estornudar en un momento mi amiga Lucío se ríe de mi porque soy capaz de estornudar 3, 4 y 5 veces seguidas sin respirar que muchas veces hago porque me ahogo no me da tiempo a coger aire a lo que iba es mía salgo del bazar ya había hecho mis compritas salgo del bazar en dirección a mi coche y en el lado izquierdo por donde yo iba a pasar había coches aparcados por el lado derecho hay un paso de cebra bastante grande y hay un cedal paso para los coches que vienen de la carretera y digamos del pueblo ¿vale? porque el bazar está como en el polígono pues yo iba andando por detrás de los coches o sea de los coches que estaban aparcados imaginaos esta es la pared los coches están aparcados así uno otro otro así ¿vale? y yo estaba pasando por aquí veo que todos los coches están parados y que no va a salir nadie ninguno tiene la luz encendida de marcha atrás nada entonces mientras los que estaban aquí con el cedal paso delante del paso de cebra se decidían si pasaban o no porque no había nadie pasando por el paso de cebra y no sabéis como estaba yo viendo es que la gente se pone un poco así y nos ponemos un poco me incluyo también nos aliamos un poco y no sabían si entrar si salir no sabían un poco que hacer y entonces como yo me he quedado ahí para esperando que pasaran los coches porque no sabía que iban a hacer por si me pillaba que no sé yo que hubiera sido mejor pues justo el coche que había delante donde yo estaba parada un todoterreno ha decidido dar marcha atrás aunque yo estuviera ahí detrás pues por si le daba tiempo a salir y entonces cuando yo he notado la rueda de repuesto aquí en mi brazo digo o me estoy cayendo o me estoy mareando o que está pasando aquí y ya he visto como venía el coche hacia mi claro mi brazo así mi brazo así y ya mi reacción ha sido darle un golpe a la rueda de repuesto así con el brazo claro ha pegado la muchacha un frenazo y yo me he quedado en plan hola me sale a decirle chocho no mira el retrovisor o que yo me he quedado así un poco acabo de ver mi vida pasa en un momento porque si llega a seguir echando marcha atrás y justo el coche que venía no frena yo hubiese sido la hamburguesa de la o sea la carne de la hamburguesa el jamón de york y el queso del sándwich la salchicha del perrito caliente me hubiesen hecho así y yo pues a lo mejor no estaría aquí con vosotros en este momento se nota que me estoy tomando un café verdad entre la medicación y el café yo esta tarde estoy on fire aquí sentad en el sofá ya que me que me está entre dando bajón y luego me da el subidón y ya no sé qué hacer es que ojalá me pudiera haber visto ahora sacando los perretes con el chubasquero o sea se me veía esto de la cara vale voy a ir a por él y os lo enseño mirad este es el chubasquero del pey que vale que va forradito por dentro esto es súper calentito vale pues yo me lo he puesto tal que así me lo he atado espero que lo estéis viendo medio bien me lo he subido hasta arriba del todo cuando digo hasta arriba del todo a ver si lo veis eh hasta arriba del todo vale me he metido la colita así por dentro lo he cerrado todo me he puesto el gorro vale y esto lleva aquí un velcro para cerrarlo y que no entre absolutamente nada por aquí vale ahora no puedo esto es así 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 lo he cerrado y yo iba para no pasar frío en la garganta iba así ¿vale? así que me ahogo así con los dos perros así y me iba dando la niebla en la cara yo en el bello iba haciendo así porque me daban las gotas de agua o de bruma en los ojos iba así no veía nada se me caían los mocos o sea una odia yo soy un cuadro o sea el que esté a mi lado y el que esté aquí conmigo se lo pasa bien sí o sí o sea esto es diversión asegurada pero a mi costa os podéis reír de mí perfectamente os doy todo el permiso del mundo y bueno después de este momento de reíros de mí conmigo voy a terminar de tomarme mi cafecito calentito o cafetito como le digáis sigo viendo embrujada voy ya por la segunda temporada no puedo más qué iba a decir así que si puedo y los mocos me dejan esta noche quiero hacer una receta cero fit o sea ya sabéis que la receta que yo pongo por aquí son cero fit pero mil por mil ricas aunque la comida sea taca de la vaca pero a nosotros nos gustan y de vez en cuando hay que darse un caprichito así que quiero hacer una receta que la ha pensado mi cabeza no sé si tiene sentido yo creo que sí tengo unos molletes congelados de pan así así sabéis como son esos molletes ¿no? pues quiero quitarle o sea no abrirlo por la mitad sino quitarle una pequeña parte de arriba intentar vaciarlo aunque no sé si al descongelarse me va a salir quizá sería mejor con el pan tierno quiero vaciarlos rellenarlos de carne de kebab bechamel y queso y gratinarlos en el horno el peque me ha dicho que no lo espere para cenar porque seguramente venga tarde y yo le he hecho chantaje diciéndole la receta que tiene de cena pobrecito le he dicho que igualmente la haré y que para cuando venga si no si no aguanto yo despierta o no aguanto yo para esperarlo a cenar la tendrá para que cene él solito mira que soy buena eh se ha quedado el café lao que aburrimiento yo sé que os aburro como una otra pero me encanta echarla aquí no sé qué más contar o sea qué glamour es este no me da vergüenza salir con esta cara pues no jajaja ¡hala! mira quién ha venido mira saluda saluda hola hola donetito ¿qué pasa donetito? sí sí donetito saluda a las amigas de hola peques ¿estás bien? ay qué cosa más preciosa ay qué cosa más preciosa hola pequeñito estoy cansado de estar en el sofá y eso que he venido hace un ratito de la calle ya patica la uy bueno vamos a disfrutar otro ratito del sofá y si hago lo del mollete lo grabaré a ver qué tal sale pequeñito sigo en el mismo sitio pero con la diferencia de que me he duchado me he cambiado de ropa y son las once de la noche no he podido esperar pequeñito creo que ya más o menos estará terminando pero entre que recogen y vienen y todo mi nariz cada vez va peor mi cara ya ni os cuento voy a poner un poco así y os cuento que mirad qué pintaza a ver si lo cojo que no se vuelque es un mollete de carne de kebab con bechamel y queso fundido que he grabado la receta pero si queréis verla está en mi cuenta de instagram en nuestra cuenta somos.2.peques así que no me o sea no me he liado mucho en hacer la receta la he hecho casera cotidiana rápido según la he ido haciendo la he grabado así que bueno voy a probarla a ver si no me quemo voy a cortar un cachito de aquí está crujiente crujiente también sabéis que que con el resfriado la verdad que la comida me sabe bien poco mirad 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 como sale el humo que rica y el pegué también tiene el suyo que le he guardado el suyo se lo he hecho nada más que para cuando llegue se lo caliente y así no tienes que esperar mucho se me hace la boca agua madre mía está mal que yo lo diga pero madre mía como está esto la receta está en instagram o sea madre mía pequeñitas buenos días no cambio de localización aunque sí que al día siguiente ya he sacado a los perretes porque el peque se ha vuelto a ir esta mañana temprano están los dos desayunando yo también voy a ello que tengo aquí mi tostadita quería despedir aquí el vídeo porque anoche al final se me hizo bola y nada no sé qué tan entretenido va a salir este vídeo como veis sigo muy resfriada y eso no sé qué tan entretenido va a ser este vídeo pero la vida es así algunos habrán más entretenidos otros menos entretenidos otros que os gusten más unos que os gusten menos así que nada voy a tomarme el café calentito para tomarme la medicación y nada os deseo y nada espero que que os haya gustado muchas gracias por seguirnos en todos los vídeos ponernos comentarios compartir y darle a like que nosotros lo vemos todo 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 y nos vemos en el siguiente vídeo os mandamos muchos besos adiós mira quién hay por aquí quién ha venido ¿se ha desayunado? hola ¿ya desayunado? pues yo no te voy a dar de mi desayuno pues yo no te voy